el voto más importante del senado en su historia senadores indecisos de la comisión séptima nos permitimos anunciarles que todos los lectores y los electores estaremos muy atentos a su postura editorial el colombiano los senadores del país nunca antes habían tenido en sus manos una decisión tan crucial para la vida diaria de los 50 millones de colombianos como ésta de la reforma a la salud nunca antes sabrán los senadores que si dejan caer el sistema de salud se rompe como cristal en mil pedazos y acaso tienen claro que con acabar el sistema de salud se pierde todo lo que el país ha aprendido en materia de administración y atención en salud no se puede olvidar que el actual sistema de salud es uno de los mayores logros sociales de colombia el sistema anterior el de hace 30 años al que gustavo petro quiere volver solo tenía cobertura del 30 por ciento de la población es como si dijéramos hoy que sólo a 15 millones de personas las cobijan el sistema se alcanzan los senadores a imaginar qué pasaría si tuviéramos hoy 35 millones de colombianos por fuera de la atención básica en salud pero eso no es todo el llamado gasto de bolsillo en salud en colombia es apenas la mitad del promedio de otros países de américa latina e incluso inferior al promedio de los países de la oble es decir pagamos mucho menos que todos por la salud tal vez si el presidente gustavo petro se detuviera un poco a pensar tendría que aceptar que el sistema de salud colombiano es lo más revolucionario y socialista que se ha hecho en américa latina en muchos años por esto mientras el gobierno insiste en estragular las finanzas de las eps es una suerte de muerte lenta para acelerar el trámite de su reforma cobra una importancia vital lo que ocurra con el avance de la reforma de salud en su tercer debate en la comisión séptima del senado tras un tumultuoso proceso en la cámara de representantes lleno de vicios de trámite y mermelada a montones esta comisión conformada por 14 senadores asumirá la responsabilidad de determinar el destino de esta reforma frankenstein las cuentas están muy ajustadas los votos de los senadores del pacto histórico en esta comisión wilson arias perna y sirva y marta peralta están asegurados de igual manera se espera que omar strepo del partido comunes vote a favor lo que le garantizaría al gobierno cuatro de los ocho votos necesarios para que la reforma a la salud avance al cuarto debate en la plenaria del senado por otro lado en contra la reforma es seguro que votarán los dos senadores del centro democrático alirio barrera y honorio ríquez de resto no está del todo claro cuál será la postura de los demás senadores de la comisión los senadores nadie hablar y jose alprio marín del partido conservador es posible que se sumen al no a la reforma y así ya serían cuatro de ocho que se necesitan para tumbarla cabe recordar que petro trató de dividir al partido conservador con el nombramiento de una ministra del deporte como cuota azul lo cual llevó a la renuncia de playín cepeda como presidente de su colectividad pero luego las directivas del partido ratificaron de manera unánime a cepeda con esa maniobra se puede consolidar aún más la decisión de los conservadores de votar en contra pero como bien se dice amanecerá y veré con un empate 4 entonces hay que preguntarles a los cinco indecisos de la comisión séptima la otra columna es la de la fallecida fiat córdoba como piensan votar uno de ellos es el senador michel ángel pinto del partido liberal a pesar de que gaviria ha manifestado que su partido no apoya la reforma en la cámara fueron los principales aliados para su trámite exitoso usted dará al igual que los representantes liberales un voto positivo a la reforma la senadora sana paola agudelo y lorena ríos del partido mira y del partido colombia justas libres respectivamente a pesar de que sus colectividades hicieron parte de la coalición de gobierno de iván duque y apoyaron campañas que compitieron con la candidatura de petro hoy están en independencia sus pronunciamientos públicos respecto a la reforma han sido ambiguos a pesar de que gran parte de su electorado está firmemente en oposición al gobierno senadoras cuál será su voto en la comisión senadora norma hurtado del partido la u muy cercana a dillian francisco toro aunque ha expresado una postura firme y argumentada en contra de la reforma pensional y laboral no ha mostrado la misma convicción respecto a la reforma de salud varios integrantes de su partido apoyaron la reforma en la cámara cuál será su postura frente a esta reforma que definirá la salud de tactos vallecaucanos senadora berenice bedoya antioqueña y miembro del partido así que se encuentra en independencia del gobierno es una pregunta reciente del colombiano usted manifestó que no está a favor de eliminar las eps pero no quedó clara su postura frente a la reforma en su totalidad le volvemos a preguntar dará un voto a favor de la propuesta del gobierno senadores indecisos de la comisión séptima nos permitimos anunciarles que todos los lectores y los electores estaremos muy atentos a sus posturas al final del día el voto de ustedes podría definir el futuro de la salud de todos de llegar a ser aprobada la reforma en la comisión estaremos pendiente de cómo votan los 14 senadores de la bancada antioqueña hicimos un primer sondeo la semana pasada y el balance es que seis votarían no a la reforma tres por el sí y hay cinco que aún no han definido entre ellos el controvertido senador carlos andrés turquillo de verdad senador no ha tomado la decisión estaremos muy pendientes de usted